Música Un saludo tengan todos estudiantes y profesores de las escuelas pedagógicas. Bienvenidos a un nuevo encuentro con su asignatura Uso de los Recursos Audiovisuales e Informáticos. Hoy con un encuentro muy especial donde estaremos dialogando sobre el lenguaje audiovisual para lograr una clase acorde a las dinámicas comunicacionales actuales. Una clase que pueda responder a las exigencias de nuestra sociedad. Permíteme quitarme el naso buco para lograr una comunicación más eficiente. Música En esta clase estaremos conversando sobre el lenguaje audiovisual. Precisamente, ¿qué es el lenguaje audiovisual? ¿Qué papel juega en nuestras clases? ¿Por qué es necesario que un profesor conozca elementos generales de este lenguaje? Muchachos, hoy el mundo es diferente. De alguna manera estamos conviviendo con diferentes lenguajes, no solo con el lenguaje verbal o escrito, sino también con otros como el icónico, el algorítmico y el audiovisual. ¿Sí? En el siglo XV trabajábamos esencialmente desde la era Gutenberg con el lenguaje oral o escrito, es decir, la concepción verbal del lenguaje. Sin embargo, hoy la mirada tiene que ser diferente porque asumimos una confluencia de lenguajes. Nuestros niños, esos que están en la escuela esperando por usted para que le dé clase cuando ya se gradúe, conviven con animados, videojuegos, recursos informáticos, y todo ello se está configurando desde el lenguaje audiovisual. Por tanto, usted como profesor tiene que dominar elementos esenciales que le permita integrarlo a su clase para lograr precisamente una concepción más acabada del proceso y una clase más en función de nuestro tiempo. Como decía nuestro Martí, poner al estudiante a nivel de su tiempo para que pueda lograr estar acorde a estas exigencias. De esta manera, el propio tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación favorece de alguna forma el lenguaje audiovisual cuando uno de sus componentes del contenido de la educación refiere a la comunicación. Y es precisamente la comunicación desde el lenguaje audiovisual icónico, algorítmico, verbal. Por tanto, es una exigencia hoy de la escuela que estamos construyendo juntos, muchachos. Esa escuela donde la comunicación juega un papel fundamental y el lenguaje audiovisual también. ¿Cuántas veces han usado en sus clases películas, videoclip u otros materiales audiovisuales para lograr fijar mejor el conocimiento, lograr una apropiación activa y creadora de la cultura, pero se ha usado correctamente, se ha aprovechado toda la potencialidad que tiene ese material audiovisual? Sí, porque es un texto diferente, un texto que no articula comas, puntos o párrafos, sino más bien planos, angulaciones, movimientos de cámara, recursos que usa el realizador para llegar a usted con un mensaje más eficiente. Es por ello que el maestro tiene que dominar esos elementos porque les permitirá integrar mucho mejor a su clase. Por ejemplo, yo soy profesor de historia y he visto muchas clases donde los profesores utilizan guías de observación para películas históricas. Imagínense ustedes, por ejemplo, una película como Baraguá y que las preguntas sean elaborar un esquema donde se expresen los factores que llevaron a la firma del Pacto del Sanjón. ¿Cree usted que es necesario ver la película para responder esa pregunta? Si el estudiante consulta un texto, consulta un libro, puede llegar a elaborar ese esquema sin necesidad de ver la película. Ahí se desaprovecha toda la posibilidad que tiene la película para lograr un mensaje más eficiente y poder contrastar incluso ese filme con determinadas concepciones en torno a la protesta de Baraguá, al papel de la música, al papel de la imagen dentro de lo que se quiere transmitir. Las preguntas se elaboran a partir del conocimiento puramente histórico y se descuida la riqueza del lenguaje audiovisual en la obra. Recuerden que son preguntas no para responder desde un libro, sino para responder a partir de la información que brinda la película. Pero tal cual sucede con Baraguá, también sucede con clandestinos. Digamos, he visto guías de observación donde el profesor pregunta ¿con qué objetivo se desarrolla la lucha clandestina en las ciudades? ¿Cómo se puso de manifiesto la represión batistiana contra los jóvenes revolucionarios? ¿Usted considera que esas preguntas son necesarias para poder disfrutar de ese monumento de la cinematografía cubana que es clandestinos para tener que responder? Por supuesto que no. El estudiante puede responder desde otras ideas y ahí al maestro se le escapa todas esas posibilidades que tiene el audiovisual para lograrlo. Y es por ello, muchachos, que estamos hoy dedicando este encuentro de esta asignatura al lenguaje audiovisual para que usted pueda familiarizarse con algunos aspectos de este lenguaje y pueda después integrarlos de manera coherente a su clase. Por eso es que el tema de esta tercera emisión es un encuentro con el lenguaje audiovisual. Fíjense que la intención fundamental, mis futuros profesores, es precisamente que ustedes sean capaces de caracterizar los elementos que distinguen al lenguaje audiovisual. Precisamente en el día de hoy nosotros vamos a trabajar muchas de estas cuestiones, pero hemos estado hablando del lenguaje audiovisual. Pero, ¿qué supone el lenguaje audiovisual? ¿Qué características tiene? ¿Y cómo lo puedo concretar en mi clase? Veamos. El lenguaje audiovisual está compuesto por Música, silencio, ruido, voz, formas, texturas, color, composición. A partir de poder entender esta concepción, es importante adentrarnos en algunos de los aspectos fundamentales que se refieren a la clase y tienen que ver con los planos. Es decir, yo no puedo hacer un análisis sobre un audiovisual si no tengo en cuenta cuáles son los planos. Pero, ¿qué es el plano? El plano es ese encuadre que utiliza el realizador para poder mostrarnos las motivaciones, las emociones de esas secuencias y esa historia que se está contando. Y estos planos se organizan en secuencias. Una secuencia está compuesta por varios planos. Pero, bueno, hemos hablado de planos y el papel que juega el plano. ¿Cuáles son los tipos de planos que existen? ¿Cómo lo puede usar el director y cómo lo articula dentro de la secuencia? Vamos a ver este material audiovisual. El concepto plano tiene un doble significado. Tipo de encuadre determinado por el grado de aproximación de la cámara a la realidad. Los planos lejanos tienen un alto valor descriptivo. Los cercanos aportan un valor expresivo y los medios son, sobre todo, narrativos. Gran plano general. Tipo de plano cinematográfico o televisivo que abarca un amplio escenario. Tiene, sobre todo, un valor descriptivo a los efectos de mostrar el espacio, ambiente, el paisaje donde se desarrolla la acción. El gran plano general también puede adquirir un valor expresivo cuando se requiere destacar la soledad o pequeñez de las personas dentro del entorno que les rodea. Plano general. Encuadra de la cámara que permite ubicar la totalidad de la acción, los lugares y los personajes que en ella intervienen. Se denomina también plano de conjunto. Plano americano. Es un plano medio ampliado que muestra a los personajes desde la cabeza hasta las rodillas. En este plano, lo que interesa, sobre todo, es mostrar la cara y las manos de los protagonistas, por lo que tanto tiene un valor narrativo y también expresivo. Plano medio. Muestra el personaje de la cintura hacia arriba. La cámara está bastante cerca de él. Aporta, sobre todo, un valor narrativo ya que refleja la acción que desenvuelve el personaje. Representa el verbo de la frase. En cambio, el ambiente que le rodea ya no queda reflejado. El plano medio también tiene un valor expresivo ya que la proximidad de la cámara permite apreciar poco las emociones del personaje. Es el tipo de plano más utilizado. Plano cercano. Encuadra que comprende la cabeza y los hombros de los personajes con el consiguiente énfasis de la expresión. Plano detalle. Muestra un objeto o una parte del objeto o personaje. La cámara está situada perfectamente sobre los elementos que registra. Su valor depende del contexto. Puede aportar un valor descriptivo, valor narrativo o expresivo. Los planos de detalle suelen tener también una corta duración y se intercalan con otros que aportan más información sobre lo que hace el personaje y el entorno que le rodea. Planos expresivos. Muestran la expresión de los protagonistas. Interesante, ¿verdad? Sin lugar a dudas, otra de las películas que representa un monumento para el magisterio cubano fue Conducta, segundo largometraje de Ernesto Darana, que de una manera magistral logra interpretar a Alina Rodríguez, el personaje de una maestra, y logra de alguna forma reivindicar las prácticas educativas, reivindicar al maestro cubano. Y quiero mostrarles un fragmento donde se está discutiendo alrededor de uno de los personajes centrales, Chala, un niño de sexto grado que tiene con muchos conflictos una familia, pudiéramos decir, disfuncional y cómo la profesora logra de alguna forma defender a su estudiante ante una funcionaria. En este caso, quiero que observen cómo Ernesto Darana usa mucho el primer plano, porque el primer plano tiene un valor expresivo y para lograr precisamente esa intención con respecto a la maestra, el arraigo a su alumno y la defensa de él, pues precisamente se usa este primer plano. Yo los invito a ver esta secuencia de Conducta y si uno ha visto la película los estoy ya desde aquí dándole la invitación para que la vean porque todos somos maestros y tenemos que lograr buscar esos paradigmas, esos modos de actuación que configuran nuestra identidad profesional. Los dejo entonces con esta secuencia de Conducta y el uso del primer plano. ¿Qué cosa es eso de apartar a Chala un tiempo de su casa? ¿Que hay que internarlo, Mercedes? Ningún alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de Conducta y Chala no va a ser el primero. Pero eso es algo que no decide solo usted, Carmela. El día que yo no decida lo que pasa en mi clase hasta ese día soy maestra. Pero no son solo los planos, los elementos que se tienen en cuenta en el lenguaje audiovisual, particularmente en la imagen. También los movimientos de cámara. Estos le van a dar un realismo a la secuencia y también van a permitir que se desarrollen estos procesos. Yo les invito a que ustedes vean también un bloque de imágenes que nos van a acercar a algunos de los principales movimientos de cámara que se usan en la realización de un material audiovisual porque los tendrá en cuenta después para poder elaborar guías de observación a este material y poderle entender la intención de los realizadores y poder apreciar, muchachos, a toda su magnitud, este lenguaje que es universal y que es bien hermoso. Adelante. Movimientos de cámara. Tal y como indica el término son los movimientos que pueden hacerse con la cámara en el proceso de grabación. Ellos pueden ser físicos u ópticos. Movimientos físicos sobre el eje de la cámara o fuera de su eje sobre su propio eje se denomina panorámica y consiste en un movimiento de rotación de la cámara hacia la derecha y hacia la izquierda. Normalmente la cámara está situada sobre un trípode y gira alrededor de su eje. Tiene un gran valor descriptivo y también puede tener valor narrativo. Dentro de este movimiento se distingue la panorámica horizontal o paneo que es el movimiento de rotación lateral. La panorámica vertical se da cuando el movimiento de rotación es de arriba hacia abajo till down o viceversa till up. Cuando el movimiento físico es fuera de su eje se le denomina traveling. Consiste en un desplazamiento lateral de la cámara paralelo al objeto captado sin variar su posición sobre el eje que la sostiene similar a lo que se hace cuando caminamos conversando con una persona. Si la cámara avanza desde un sitio lejano a uno más cercano dolly in o al contrario dolly back. También puede ser ascendente o descendente que es cuando la cámara acompaña al personaje en movimientos hacia arriba o hacia abajo. Cuando la cámara se desplaza alrededor del personaje con una finalidad romántica o simbólica de encierro se dice que el movimiento es circular. Se acostumbra a ser situado la cámara en una vagoneta con ruedas que se desplazan sobre un carril de hierro. También se encuentran los movimientos ópticos el zoom. El movimiento de zoom se realiza con las cámaras que tienen objetivos variables es decir objetivos zoom. Permite hacer que los objetos se acerquen o se alejen sin desplazar la cámara. Otro de los aspectos fundamentales tiene que ver con la angulación de la cámara. El ángulo con que se tome la figura va a lograr que se engrandezca o que sea más pequeño que se vea más pequeño es decir esa angulación va a dar una intención también a lo que se quiere contar puede ser también incluso neutro o puede desarrollarse desde arriba o desde abajo y esto puede llevar entonces a un cenital o un nadir. Son de alguna forma angulaciones que le van a dar un papel fundamental a la historia porque son recursos que usa el realizador para transmitirnos un mensaje y nosotros como docentes debemos usar esas ideas para lograr una guía de observación que tenga en cuenta estos aspectos unidos al color a la textura y a otras ideas que también se ponen de manifiesto dentro de la imagen esa realización de imagen tiene siempre una de estas intenciones. ángulo de cámara perspectiva que subtiende la cámara al tomar cualquier objeto desde un emplazamiento dado ángulo de inclinación ángulo que se forma entre la horizontal y el eje de proyección de cualquier equipo ya sea de diapositivas de cine el término puede emplearse para referirse a la inclinación de la cámara de cine fotográfica o de televisión en cuyo caso se obtienen tiros en picado o en contrapicado contrapicado toma realizada por la cámara situada desde la parte baja de una figura o objeto esta angulación de la cámara añade un fuerte valor expresivo a las imágenes ya que por razones de perspectiva el personaje queda engrandecido potenciado de manera que parecerá agigantado y poderoso suele indicar superioridad ángulo normal se obtiene cuando una línea perpendicular al objetivo de la cámara incide en perpendicular sobre la cara del personaje en este caso la cámara está situada aproximadamente a la altura de la mira de la persona el ángulo normal por sí mismo no proporciona ningún valor expresivo especial aparte del que aporten los demás elementos sintácticos utilizados yo los invito a que cuando ustedes vean una película una serie u otro programa de televisión pues puedan identificar los planos las angulaciones los movimientos de cámara porque son aspectos necesarios para poder entender precisamente el lenguaje audiovisual y ver la intención que va a tener cada uno de ellos la luz juega un papel fundamental dentro de la realización audiovisual esta puede también ensaltar alguna idea puede ensombrecer otra y puede darle a la puesta en escena un aspecto realmente espectacular yo les invito a ver también ahora un fragmento de la película de Ernesto darán a Seyo y Serguei esta película tiene esta escena que refiere a una clase en Elisa y precisamente tenemos una estudiante que defiende su tesis y fíjense como hay un enfrentamiento con las personas que están de alguna manera evaluando la práctica en función de cuestiones a veces dogmáticas inflexibles y yo los invito a mis estudiantes porque todos somos profesores y se están formando como ellos a que puedan entender que la evaluación es un proceso abierto flexible donde no podemos establecer dogmatismo o esquematizar determinadas prácticas y son cuestiones que debemos tener en cuenta cuando logramos nuestra práctica profesional es decir cuando ya vayamos al aula para lograr evaluar a los estudiantes de su diversidad desde las condiciones que van mostrando y desde las propias actitudes y actitudes que logran sobre todo si estamos hablando de una escuela de arte por eso les voy a proponer este fragmento para que vean el uso de la luz pero también la concepción de la evaluación y la confrontación que se da entre la maestra y este estudiante de arte adelante muy bien muy bien muy bien paula felicidades bueno entonces podemos dar paso ahora a la ponencia está dentro de la pieza como que dentro de la pieza y entonces a ver paula por sugerencia de tu profesor sergio aceptamos tus términos pero teníamos un acuerdo y yo lo estoy cumpliendo esta es mi tesis el discurso que ustedes necesitan está dentro la música es otro de los aspectos más importantes dentro de una obra cinematográfica una obra audiovisual precisamente porque puede lograr emocionarnos darnos un sentido de pérdida de vacío y esa concepción lo va a lograr precisamente esa combinación entre la música y el sonido muchos son los músicos que en Cuba han apostado al cine y han dado obras maestras como Leo Brauer José María Vitier o Edesio Alejandro nadie puede olvidar la película clandestinos la actuación brillante de Luis Alberto García y de Isabel Santos sin tener en cuenta la música de Edesio Alejandro ella realzó esta película ópera prima de Fernando Pérez en el año 1987 y que sin duda logró un paso de avance en la cinematografía cubana de finales de la década del 80 y la manera en que se contaban las historias veamos este fragmento de la película clandestinos comenzamos con una guía de observación de la película que podía incluir algunas de estas preguntas pero que les parece si hubiéramos preguntado y que papel jugó la música en el filme esa música logra de alguna manera establecer el mensaje que quiere transmitir el autor y yo creo que la guía hubiera tenido un valor agregado porque le hubiera dado una mirada diferente recuerden que estamos formando a los estudiantes desde una formación integral y esa formación integral debe operar con esos lenguajes con los que él convive y que no va a reparar para ellos sino en la escuela por tanto no hablo más vamos a ver este fragmento esta secuencia de la película clandestinos de la película de la película Lenguaje audiovisual Es el montaje El montaje es la yuptaposición De estos planos, angulaciones Movimientos de cámara y la música Para devolvernos un espectáculo Realmente sin precedentes Ese montaje es importante Porque va dándonos De alguna manera El tempo del filme De la secuencia cinematográfica Y de alguna manera nos puede transmitir Cuestiones que son muy interesantes Yo los quiero dejar también Con una de las secuencias preferidas De esta película de las que le hablaba Una de mis secuencias preferidas De la película José Martí El ojo del canario Y que tiene que ver con el juicio De el adolescente Martí Yo quiero que ustedes vean esta secuencia Y fíjense como en ella van a confluir Diferentes planos, angulaciones Movimientos de cámara Pero también van a ver los cortes Como son muy bruscos Para poder transmitir esa secuencia Que queremos ver Y fíjense como va a tenerlo todo el tiempo Aguantado la silla En el aula Porque nos va a llevar A un crescendo emocional Muy fuerte Dentro de la escena Yo los dejo con esta secuencia Para que vean el montaje Repito, es esa yultaposición De planos, angulaciones Movimientos de cámara Y que puedan integrar Estas cuestiones Que hemos visto En esta primera parte De la clase Ahí les va José Martí El ojo del canario Año 2010 Fernando Pérez Y una secuencia Realmente impresionante Observen el montaje Es en mi cuarto Que se escribió esa carta Y sí Es verdad Ahí no está mi firma Pero yo también soy responsable De lo que hice en esa carta Yo también soy autor de ella Acuérdate, bebé No, no Pero tú sabes que fui yo El único que escribió esa carta Y que el fiscal no se equivoco Cuando dice que la No tiene usted derecho a la palabra Hasta tanto no le sea ¿De qué derecho a la palabra Es que usted me habla? Mi derecho a la palabra No ha existido nunca Me he pasado la vida entera Viendo como por culpa de ustedes Mi familia tiene que sobrevivir En la miseria Viendo como las personas Que yo quiero Tienen que ser humilladas Alejadas Delante de mí Por tener ideas Que a ustedes no les convienen Y todo eso Yo le he tenido que clavar aquí Sin que ninguno de ustedes Me dé nunca el derecho a la palabra A yo poder expresar lo que siento Por lo que yo siento Y lo que pienso Es que yo no soy un hijo oscuro Porque yo nací en Cuba Soy un hijo de Cuba Es un traidor Y como la mayoría de los cubanos Lo único que quiero Es la libertad de mi tierra Y de la gente que piensa Como yo Es un traidor No se puede Es un traidor No se puede Es un traidor Es un traidor Es un traidor No se puede Es un traidor Hay que hacer algo Y en ella están mis principios Mis pensamientos Y pienso que el cubano Que esgrime las armas contra Cuba No tiene otro nombre Que un traidor ¡Vamos allá! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba libre! Decía que un elemento importante Que no podemos descuidar Tiene que ver con el mensaje Que transmite la película El material audiovisual En sentido general A veces puede parecer imperceptible Sin embargo Debemos intencionarlo Desde la guía de observación Para lograr una clase Más a la altura De estos tiempos Y una dinámica Realmente que permita Que el estudiante Pueda percibir El mensaje Que está transmitiendo El director Yo los quiero dejar ahora Con un fragmento De la película Una novia para David Ópera prima De Orlando Rojas En la década del 80 Precisamente en el año 85 Y vamos a ver precisamente Esta película Este fragmento Porque nos va a mostrar Una maestra Dentro de un aula Con los estudiantes Y puede parecer imperceptible Ideas como el tema del buró Es decir Como ella se va a Poner detrás del buró Para dialogar Con los estudiantes Y lo va a usar Como una ruptura En la comunicación Va a ser un freno Para la comunicación Con sus estudiantes A lo mejor vemos la película Puede pasar De manera inadvertida Sin embargo Si lo intencionamos Desde la clase El estudiante puede En esa producción De significado Tener en cuenta Que papel juega el buró Dentro del diálogo Por qué se encuentra Haciendo una ruptura Con la comunicación Y son cuestiones O qué elementos Utiliza la maestra Para de alguna manera Evadir Lo que los estudiantes Le están reclamando O le están exigiendo Y uno puede ser El buró Y quiero que entonces Lo observen Detenidamente Desde esa perspectiva Adelante El examen Es del jueves La materia que va Es esta Permiso profesora En nombre de Lola Yo quiero hacer Un planteamiento Si es del examen Tiene que ser el jueves Si profesora Sobre el examen No estamos de acuerdo Mire Es que nosotros Habíamos quedado Con el subdirector docente De que el profesor Nudo que viniera Nos iba primero a repasar Y entonces después Nosotros íbamos a hacer El examen Sí, pero el programa No se puede cambiar El programa no se puede cambiar Yo no tengo las culpas De que el profesor Ya haya entrenado Claro profesora Nosotros lo entendemos Pero el nuestro tampoco Si usted pudiera Nos daría clases extras O si no Con un monitor Mire, Marisela Estaba más bien En matemáticas Y Miguel también Mire, profesora El problema Es que no nos habían advertido Si no hubiéramos Despedido el fin de semana ¿No es verdad? Así que esta es la razón Despedido el fin de semana La prueba tiene que ser el jueves Anote El tema de hoy Es el principio de la dualidad Profesora A mí no me parece correcto Que usted se vire de espalda Bueno, aquí todavía Se está discutiendo Un problema que afecta Todo al colectivo Y aún nosotros No hemos terminado De dar nuestras opiniones Profesora Bueno, vamos a hacer una cosa En el receso Nos vamos a ver Con el subdirector de docente Y vamos a analizar todo esto ¿Está bien? Y usted viene conmigo A la oficina ¿Estamos? Otro de los filmes Que también Enganar al Magisterio Cubano Fue Doble Juego Doble Juego Es una serie Que se produce En el año 2001 Por Rudy Mora Y que deviene en película En el año 2002 Esta película Que fue un resumen De la serie Y que va a tener en cuenta Las historias fundamentales De dos de sus protagonistas Va a enmarcarse En la Cuba De inicios del siglo XXI En una secundaria básica Allí Vamos a tener A dos estudiantes Con conflictos diferentes Y una profesora Que trata de articular Todo este proceso En la secundaria básica En este fragmento Que les voy a poner No les voy a dar criterio Solo quiero que lo observen Y después vamos a ver Sobre él Para ver la intención Que quería el director Referido a la idea Vamos a observar Solamente el fragmento Ahí les va Lo hice ¿Qué hiciste? ¿Qué cosa? ¿Qué? Que yo Él se apareció En mi casa De pronto Y ¿De qué casa Me estás hablando Matilde? No me vengas a decir Que ahora te voy a permutar Chicas ¿Tú no me estás oyendo? ¿Qué permuta Ni permuta Que me acosté con él ¿Y te acostaste con quién? Que me acosté Con Víctor Manuel Ay, Dios mío Se quema mi familia Isabel A la hora del receso ¿Va qué hora es la dirección? Vaya Ya, mavota Isabel Al director Lo vamos a ver al regreso Recoja su mochila Y vamos ¿A dónde? Como sus padres Siempre están tan ocupados Que nunca pueden venir A la escuela Ni a las reuniones de padres Ni cuando se les cita Hoy yo voy a ir con usted A su casa ¿Qué espera? ¿Vamos? Usted no sabe Lo que está haciendo Pero Queso, mijo Queso, leche Va a caer Sal Padre Ponte la pila Lo que quiero Es que le haga de entender A Isabel Que a la escuela No se va a jugar Y otra cosa Lo que su hija vaya a vender Que lo venda afuera En la calle A la salida Pero no dentro de la secundaria Porque aquello No es una tienda Si ya terminó Puede irse Cierra la puerta Isabel Usted no sabe Lo que ha hecho Y si piensa Que ha hecho un bien Déjeme decirle Que posiblemente Usted lo que ha traído Aquí es la declaración ¿Qué pasó? 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 Interesante, ¿verdad? Y conmovedor Fíjense cómo Esa maestra Va a lograr Sin querer Condicionar Un conflicto familiar Que llevó Precisamente A una situación trágica Y es A esa riña Que se da Entre la adolescente Y su madre Y que va a llevar Precisamente A condiciones Nefastas Ahora vamos a observar Los de otra perspectiva Fíjense Yo quiero que ustedes Sean capaces De advertir El mensaje Que transmite El director Con la primera parte De la secuencia Cuando están sentadas La adolescente Y la maestra Y yo quiero que observen Lo que el director Pone en la pizarra Detrás De la estudiante Fíjense cómo dice Atención diferenciada Traten de leer Atención diferenciada Hay un mensaje claro Si la maestra Conociera realmente Los problemas Que tenía Esta adolescente Los conflictos Familiares En los que se estaba Desarrollando Pues no hubiera Conducido El análisis De la manera Que lo hizo No hubiera Enfrentado A la madre Y hubiera buscado Ayuda En otros centros Hubiera dado Otras miradas Pero fíjense Los invito A buscar esta película Doble juego Para que puedan Acercarse A esa secundaria Y muchos de los problemas Que todavía hoy Están En la realidad Y que pudiéramos Tenerlos en cuenta Nosotros que estamos Configurando Nuestro modo de actuación Y que debemos lograr Convertirnos En unos profesores A partir de lo que Aspira la sociedad De nosotros Dentro de este proceso Recientemente También disfrutamos En nuestras pantallas De la serie Entrega Con guión De Amirkan Salati En esta serie También se va a poner Un profesor Como centro De la discusión Del análisis Del debate Al profesor Manuel De la clase De historia En una de las secuencias Que aparece En la serie Manuel hace un análisis De una película Y también Revela esa producción De significado Y como Nosotros a veces Consumimos Ciertas películas Ciertos audiovisuales Y no tenemos en cuenta La intención Que se está transmitiendo En este caso Con una de las películas De la saga Rápido y Furioso Y vamos a ver Como este profe Manuel Desde el aula Logra hacer un análisis Del texto audiovisual De una manera diferente Y logra Desentrañar Todos los mensajes Que está transmitiendo Este fragmento Del filme Vamos a observar Muchachos El lavado de cerebro Es burdo Burdo Fíjense Con una lata De Coca-Cola Aceleran un carro Que casi ni podía caminar Que casi ni se mueve ¿Dónde termina la competencia? La carrera ¿Dónde termina? Fíjense bien En el monumento Al Mayne Mírenlo ahí Detrás de ese carro Dando vueltas Miren El monumento Al Mayne Que es la justificación Del gobierno norteamericano Para estar en nuestra isla Y llevarse la gloria Mírenlo ahí Y ahora miren Lo mejor De toda esta secuencia Muchachos El cubano le entrega La bandera cubana Un trato Un trato Y después de esto El americano dice Que lo que quiere de nosotros Es nuestro respeto Por eso Es que les digo Que hay que conocer La historia muchachos Para darse cuenta De que esto Eso que ustedes ven ahí Es una manipulación Para seguir Con la idea Del anexionismo Como nuestra única Opción de supervivencia Y no es así A mí me duele reconocerlo Pero todavía Hay personas Que piensan Que eso puede ser Una opción Y pensar eso Muchachos Es Es tirar por la borda Años y años Y años De sangre Y de sacrificio No es justo Vamos a tener En nuestra emisión A una docente Del municipio Guira de Melena Provincia Artemisa Que ha enrumbado Un poco Su investigación En torno A los medios Audiovisuales En particular La relación Entre el lenguaje Audiovisual Y la clase En este caso En español Literatura Bienvenida Taimiso Sarravelo A nuestra emisión Sé que se desempeña En este minuto Como metodóloga Municipal En el área Del español Y la literatura Pero nos interesaría Saber un poco Qué motivaciones La movieron Un poco Para poder Investigar Sobre el lenguaje Audiovisual Y su tratamiento En la clase De español Literatura Precisamente Como docentes De español Literatura Es nuestro trabajo El formar Estudiantes Que sean Comunicacionalmente Eficientes Dentro de la sociedad Los preparamos Para la comunicación Y para que se comuniquen De manera correcta Sin embargo Hemos notado En observaciones A clases Que generalmente Se utiliza mucho El texto literario Escrito Porque el alumno Entra más en contacto Con las obras literarias Que forman parte Del programa de estudios No obstante Nosotros podemos Desde nuestra preparación Fortalecernos Para poder Analizar textos En el aula Que estén más a tono Con las dinámicas Comunicacionales Actuales Es bien sabido Que nuestros estudiantes Están interactuando En un mundo Cada vez más De imágenes De sonido De interactividad Y por tanto Nosotros tenemos que Desde nuestras clases Irlos preparando Para poder relacionarse Dentro de ese mundo Y en muchas ocasiones Ellos mismos Nos han comentado Cuando hablamos De una obra literaria En clase De la versión Cinematográfica Que han podido ver De esa obra Y les gusta mucho Poder contrastar En este caso Lo que vieron En la obra Con lo que están viendo Desde la obra literaria En el aula Y a partir de eso Es que hemos decidido Precisamente Preparar a nuestros docentes Para analizar en clase El texto audiovisual Pero desde la perspectiva No solo De la adaptación Que puedan hacer Los profes Los Los directores De cine O los que trabajan Con otro tipo De medio audiovisual Sobre la obra literaria En sí Sino también Que aprendan A tener en cuenta En esas clases El lenguaje Propiamente audiovisual Yo siempre me he preguntado Profesora Con respecto Al tema Del lenguaje audiovisual Porque a veces Hay especialistas Que dicen Que acercarse A una obra literaria Cuando uno se acerca A la obra cinematográfica Pues puede demeritar La obra literaria O entonces El estudiante No se acerca A la obra literaria ¿Qué opinión le merece Esa relación Entre la obra literaria Y la obra cinematográfica Con respecto A la clase De hoy? Bueno No necesariamente La obra cinematográfica La obra audiovisual Demerita Constantemente La obra literaria En ocasiones Son precisamente Textos muy bien Logrados No obstante Existen diferencias Entre ellas El resultado fundamental De la investigación Que hemos venido Realizando Radica En que hemos logrado Vincular En el análisis Los elementos Que tienen que ver Con el análisis Del texto escrito Conjuntamente Con el análisis Del texto audiovisual De manera que Una vez que nosotros Analizamos en clase Una obra literaria Podemos contrastarla Con la obra cinematográfica Con la obra audiovisual Teniendo en cuenta Que el análisis Que vamos a hacer Va a pasar Por tres niveles Un primer nivel Fundamentalmente Descriptivo Donde se habla De los personajes Del ambiente De los conflictos De las transformaciones Que van ocurriendo En la obra Esto es lo que Tradicionalmente Hacemos cuando analizamos Cualquier obra literaria En cada una De nuestras obras Un segundo nivel En el que se proponen Por ejemplo Las guías de observación Que estamos acostumbrados A elaborar Una vez que vamos A observar Un material audiovisual En nuestras clases Pero que en este caso Se van a incluir Actividades Que tengan en cuenta El sonido La música La voz El silencio Los ruidos U otros efectos Además de eso La imagen Los planos Las angulaciones Los movimientos De cámara Las luces La escenografía Que se utiliza El color Además de la presencia De textos escritos Que en ocasiones Son parlamentos De la obra literaria Como tal Pero que en otras ocasiones Son algunos textos escritos Que incluyen El realizador Quienquiera que sea De esa obra audiovisual Que se pone en perspectiva Y un tercer nivel En el que se identifican Entonces elementos De la comprensión Del tema Que aborda la obra Que va a ser común En el texto audiovisual Y en el texto literario Escrito Y que tiene que ver Pues La valoración crítica Fundamentalmente De ambos trabajos Como coinciden En muchos elementos Y como favorecen La intertextualidad Le permiten al alumno Ponerse en perspectiva Y ganar en riqueza Desde el punto de vista De lo que él comprende Del análisis Y de lo que le aporta Una vez que logramos eso Pues precisamente Estamos en nuestras clases Favoreciendo Que el alumno Se ponga a tono Con dinámicas comunicacionales De su realidad cotidiana Y que le permiten Una apropiación Más activa Y creadora De la cultura Que le rodea Bueno para mí Ha sido un placer Igualmente Muchas gracias Que usted haya podido Compartir con nosotros ¿Qué mensaje le deja A esos profesores Que se están formando Precisamente En las escuelas pedagógicas Y que muy pronto Van a ir a la escuela En torno a esa idea ¿Cuál es ese mensaje Que deja como final Dentro del proceso? Bueno Quisiera entonces En este caso Dirigirme A esos estudiantes Y lograr Específicamente Que no dejen nunca De preguntarse ¿Cómo podemos En todo momento Fortalecer nuestra preparación? Acercándonos Al texto Desde todas Las maneras posibles Acercándonos Desde la manera Que nos permita Ser cada vez Más creativos Estar más a tono Con las dinámicas Comunicacionales De nuestros tiempos Y el texto audiovisual Y su lenguaje En específico Es una manera En nuestros días Muy creativa De lograrlo De alcanzarlo Acérquense a eso Y me parece Que no se van a arrepentir En su práctica docente Bueno Éxitos En su próxima defensa De la maestría Gracias Y nos vemos nosotros Continuamos dialogando Sobre el lenguaje audiovisual En la emisión Bueno Ya si no me va quedando Mucho tiempo Para la emisión Ustedes van a tener Otros encuentros En el curso Que profundizarán En algunos de estos aspectos Y por supuesto Que van a enriquecer Mucho más La perspectiva Con respecto Al uso De los recursos Informáticos Y audiovisuales Yo los quiero dejar Con un estudio independiente Para que ustedes Trabajen con su profesor En la clase presencial Que será La próxima semana Seleccione un material Audiovisual Y valore sus posibilidades Didácticas Proponga las posibles Interrogantes Que permitirán Un tratamiento efectivo Del sistema de conocimiento A partir del análisis Del texto Audiovisual Fíjense que en esa actividad Ustedes van a seleccionar Cualquier material audiovisual Ya en función del perfil En el que ustedes Estén preparando En función de las asignaturas Que estén recibiendo Y a partir de ahí Van precisamente A elaborar una guía De observación Y sobre todo Ver las potencialidades Didácticas Que tiene esa obra Antes de elaborar La guía de observación Sí muchachos Lo importante Es que ustedes Cuando se van a enfrentar A la selección De esa obra audiovisual Puedan establecer Esas potencialidades Didácticas Y después Precisamente Puedan elaborar Las preguntas Que harán a los estudiantes Para enriquecer Esa concepción Y estoy seguro Que la semana que viene Ustedes estarán Con sus profesores Dialogando Sobre esas guías De observación Utilizando planos Angulaciones Y verán El lenguaje audiovisual Desde otra perspectiva Y la obra Desde otra manera Ahora sí No queda tiempo para más Solo recordarle Que use el nasobuco Y mantenga siempre Que sea posible El distanciamiento social Y físico Nos vemos En un próximo encuentro Chao Chau 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 Chau